El mal es la ausencia del bien, condición exclusivamente humana. Y una maldición cayó sobre él y toda su estirpe. No habla, solo silba, como un silbón. ¿Qué tienen en común esos crímenes? A todos le arrancaron las entrañas, padre. Y siempre se escuchaba un silbido que se metía hasta en los huesos. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.